Hola YouTube, mi nombre es Amishimado, en Eternos 2 ya canceló la película, no le gustó muy bien a personas, que pasó, no le gustó bien de la película, y que pasó con él, la película en Eternos, si me gustó muy bien, pero me quedó muy bien, pero en Eternos 2 ya canceló, que triste, ya mi modo, chicos, pero déjame abajo comentaros, por YouTube, por favor, tome un like, tome un besura, tome un chico, tome que eres YouTube, tome que eres, para YouTube, te voy a la mañana, bye.